Estoy harta, hasta la madre, de muchas cosas. La gordofobia es una de ellas. Pero la segunda cosa es mi mueble de maquillaje. Estoy harta de tenerlo hecho un desmoda. Es que vean esto, es un cochinero. Es un cochinero, por más que le intento poner de estos cosos, nadie sabe dónde va nada, abajo está medio vacío, medio lleno. Ya estoy muy harta. Arriba esto quién sabe qué madres tiene. No, no, no se puede vivir así. Yo la verdad es que tengo cosas aquí que valen mucho, que uso mucho, como para que esté todo hecho un desmadre. Ah, sí, que lo primero que tengo que hacer es ver con qué cositos cuento, cositos de estos organizadores. Por ejemplo, este de las brochas, o esto que son para cajones, que no me sirven ahora, que de pronto podría guardar en la bodega. Y qué cosas sí puede ser que me funcionen como estos y con cuántos cuento. Y tomar medidas de cada uno de los espacios para salir a comprar más compartimientos, porque esto tiene un fecha de final y es ya. Y entonces lo que hago es que en el pizarro no estoy haciendo esto, pero esto básicamente puede ser el papel, el celular o lo que sea, pero para saber cuánto mide cada espacio. Por ejemplo, esto de alto mide 16 centímetros, este mide 20 y este mide 20. Yo con que tenga esas medidas ya sé qué cosas van a caer o no. Ahora lo importante es hacer la medida interna. Les voy a explicar. Si vas a medir algo, no lo vas a medir de aquí a acá, ¿sabes? O sea, lo vas a medir interno, que es el espacio que tienes disponible. O sea, hasta aquí. Y este es 16.5. Ok. Una vez que tengamos hecho nuestro dibujo, le tomamos una foto y es muy importante que nos llevemos un flexómetro, cinta de métrica, una regla o lo que tú quieras, a la tienda donde vayamos a comprar o las tiendas donde vayamos a comprar cosas para organizar, como cajitas y demás, estuches, bolsitas o lo que sea, es importante tener las medidas en cuenta, pues si no va a ser un desmadre. Otra cosa súper importante a tener en cuenta con todo esto es ver cuáles son los problemas principales. No sé, por ejemplo, no hay un lugar visible para cada cosa salvo los labiales. Entonces, eso es un problema porque cuando alguien viene y mete mano aquí, porque es un lugar en donde a pesar de que solamente yo lo uso, pues las niñas, Connie, quien sea, me ayuda a guardar cosas y no saben dónde van. Entonces, es muy importante que ahorita que salga a comprar cosas, de una vez compre etiquetas, para dejar muy claro qué va en cada espacio y así nadie se pierda. El segundo problema que tengo es que este tipo de organizadores son más como para cajón, no son para mueble así. Aquí lo que necesito es que sean apilables estas cosas o, en su defecto, que salgan como cajones, porque si no, es un desmadre. O sea, literalmente nadie sabe qué hay aquí y todo lo apilan en esas cajitas, porque pues es lo más fácil, porque está ahí abierto. Y, güey, de repente hay cremas con blushes, con lipsticks, con toallitas desmaquillantes, con plumones del pizarrón, cosas que ni al caso que van aquí. Ah, pues ahí ponlo. Entonces, eso es lo que debo de evitar. También otro problema es que si los compartimientos son muy grandes y no hay como una manera de dividir internamente los compartimientos con otras cajas más pequeñas, se hace un desmadre de dónde va cada cosa y por dentro, aunque los tengas pseudo acomodados, en algún punto con el uso se va a empezar a revolver todo. Entonces, o van a dar mucho en un espacio muy grande, porque como son cosas a veces muy pequeñas, sí es como importante tener estas cosas anotadas y entendidas para ver cómo vas a solucionarlas al llegar a comprar una cosa que te va a ayudar a organizar. Por ejemplo, este organizador es uno de mis mejores organizadores, aunque venía todo puteado por pinche Amazon. Pero bueno, aquí tengo pegamento de pestañas, máscaras de pestañas y delineadores. Entonces, está súper chingón porque así ya sabemos todos. Obvio, me falta etiquetarlos, pero es, digamos, tiene comportamientos chiquitos dentro del mismo coso gigante. Entonces, eso me hace mucho más fácil la vida y así puedo tenerlo todo organizado como en subcategorías. Cosa que en estos, pues, no, no se puede. No se puede tener organización. No son apilables, entonces ni siquiera los puedo poner uno encima del otro. Estos definitivamente se van a ir a la bodega a guardar a cuando llegue una ocasión en la que los necesite. A lo mejor organizado en algún cajón de oficina o algo así. Entonces, pues bueno, sin más, vámonos ya a Sodimac, porque no quiero que me llueva. Ahorita el clima está medio bipolar. Entonces, vámonos y ya. Le vamos a poner un fin a este cotorreo. Ok, hemos llegado a Sodimac y el tema de aquí es que hay muchos tipos de contenedores. Les voy a enseñar. Por ejemplo, miren, este está bueno porque gira y tiene estas partes como cortas y está alta y este es todo alto y tiene un excelente tamaño. Y de hecho, por las medidas, sí cabe dentro del espacio que tengo como destinado para él. Entonces, está bueno porque aquí pueden caber como lipsticks y sombras y cositas así. Entonces, estos son una opción bastante interesante porque estos, estos son un fracaso. Por lo menos, para lo que es un cajón funcionan o un vanity pequeño que los puedas tener como encima de tu escritorio, mesa o vanity. Pero para mí es tanto lo que tengo que estos me resultan bastante estorrosos. Entonces, necesito como algo muy específico. Estos son muy chaparros y no les cabe mucho adentro, no hay como mucho qué. Estos también están muy buenos porque son un cajón como individual. Yo tengo organizados mis lentes de sol con estos y están súper chidos, pero están súper caros porque cada dos cajones, o sea, hagan de cuenta que este cosito cuesta 470 pesos, lo cual es, pues es malana. Entonces, a lo mejor voy a mezclar entre estos y estos circulares, pero también existe un apartado que es el de los organizadores como de refrigerador y esos también me pueden funcionar y me funcionan. De hecho, los tengo en la alacena, en el refri, en la cocina, en otras cosas en la oficina. Entonces, se me hacen bastante multitask y ahora se los voy a enseñar. Son algo así como estos de acá, nada más que estos tienen... Estos tienen divisiones dentro, ok. Ok, estos en teoría son como para tés, aquí lo vemos, el tecito, pero en realidad me pueden servir también para cosas de maquillaje y seccionarlas ahí. No mal. Y lo bueno de estos es que como tiene tapa, no le cae polvo a lo que hay abajo y son apilables. El chiste es que me quepan dos, porque si más me cabe uno y me sobra ahí un espacio rándome arriba, pues no son muy útiles. Aquí me gustan mucho estos como para los cajones, organizarlos. Estos son súper buenos porque van a tener tamaños pequeños, como largos, dobles, cuadrofles, y más chicos, más grandes. Estos están buenísimos, pero hasta ahí ya es como que no tienen mucha variedad y eso me preocupó porque pensé que iban a tener más cajas. Obviamente como estas cosas las van resurgiendo y se van acabando, traen otras nuevas, pues no siempre hay lo mismo. La otra opción, como más económica y bastante versátil, son este tipo de cajitas que obviamente también son apilables, son pues sí más económicas y bueno, al final aquí es un poco más caro, supongo que en otros lados, pero pues no necesitas invertirle mucho. También con este tipo de cositos y compartimientos que encuentres en otros lados donde salga más económico que incluso aquí en Sado y Mac pues te conviene y puedes tener una organización sublime. Este tipo de cestos van perfectamente con mi decoración, obvio están gigantescos, pero por ejemplo estos los tengo en la alacena y tengo así varios muy parecidos a estos por toda la casa, el baño, el closet de blancos, no sé, tengo ahí para organizar. Mis cinturones, por ejemplo, los organizo con estos que tienen como el tamaño ideal para poder guardar un cinturón hecho rollito y así como irlos enfilando. Está bastante chido, pero eso se los enseñaré cuando vean mi mueble de accesorios. Este tipo de estantes, por ejemplo, también los tengo con cajas en la bodega que si después les interesa les puedo hacer un video de cómo es la organización de la bodega de mi casa que es muy chiquitita, está en el sótano como donde está el estacionamiento, pero utilizo estos muebles para tenerla también en orden. Bien, después de pensarlo mucho terminé comprando dos, cuatro, seis, ocho cositas. De estas cajoneras compré cuatro, dos de las rotatorias y dos de esas que parecen como para latas del refrigerador, pero que las pienso utilizar como para mis paletas de sombras. Un buen tip que te voy a dar es que si de pronto no estás muy segura de qué comprar, porque digas, chale, no sé si me va a quedar mejor este y lo otro, pregúntese en la tienda en la que estés comprando estos cajitas o cositas, cestitos o lo que te guste. ¿Cuáles son las políticas de devolución? Porque de pronto te dicen, ah, sí, no pasa nada, si con tu ticket y la etiqueta puesta nos lo puedes regresar. Yo te recomiendo, llévate más de lo que necesitas si es que tienes la duda de que va a lo mejor este o este, porque si de pronto no lo ocupas, lo puedes regresar y así te aseguras de tener suficiente cosas para medir en tu espacio ya juntas y no que digas, puta, me hubiera traído justo ese que pensé que iba a ir bien en esta esquina, este que me traje no me gustó, ya sabes, cositas así que pasan, la neta. Ok, estoy muy feliz porque ya llevo un gran, gran avance, o me falta lo de abajo, pero ya está casi que lo de arriba y ahora parte del proceso es probar qué tipo de maquillaje, productos, contenido va dentro de qué tipo de contenedor, así que ese es como el reto. Por ejemplo, en estos giratorios quedaron muy bien las bases, primers, correctores, setting sprays y demás como productos afines a la base y quedó súper súper chido aquí, nada más que gira, está súper bien, está un poco medio acá, no gira tan chido. A un costado coloqué estos como redonditos, estos que son polvo de contour, iluminadores y este creo que es otro primer y todo, pero esta presentación como en redondito lo puse aquí y todos los cuadrados los puse en este. En realidad solo fue porque me acomodó el formato, los contenedores y los puse a un lado para que estuvieran juntos. Eso es algo importante para mí, es como categorizar y poner todo lo similar junto porque si no es un desmoder. Por ejemplo, de este lado las Beauty Blenders están cochinas, ignoren eso, pero bueno, aquí quedaron las Beauty Blenders, aquí quedaron como sombras, sombras o como cositas en tarro y de este lado como herramientas tijeritas, paletas, espátulas, sacapuntas y demás como esas herramientas. Por ahí me falta todavía ubicar los enchinadores, aquí es como una paletita de sombras de Rare Beauty que es chiquitina, entonces dije, pues de una vez que vaya ahí y de este lado tengo igual ya mejor acomodados todos los productos de cejas, delineadores en lápiz y plumón, delineadores líquidos y en la parte de abajo máscaras de pestañas, entonces también esto está como categorizado en oclayos y este me quedó vacío, pero no creo que me quede vacío por mucho tiempo la verdad, como si me va llegando mucho producto y luego no sé dónde ponerlo, creo que ahí se va a ir haciendo como a lo mejor una extensión y a lo mejor dos cajones me quedan de máscara de pestañas y acá cejas y cejas y delineadores, no sé, o sea como que tiene espacio para crecer. Cambié la caja de lipsticks que tenía con tapa por esta en donde a lo mejor están un poco más desordenados porque no están paraditos pero la neta tenerlos parados es un pedo entonces puse como lipsticks de L'Oreal de Momiji de Maybelline ahí todos juntos y luego acá los de Jusha y Natura y de este lado como todos los cuadros que tengo de Saint Laurent y de Urban Decay y no sé qué y luego aquí parados todos los glosses y acá más labiales entonces como que también traté de como categorizarlos y todo esto es previo a poner etiquetas ya una vez que diga ok, a huevo así se queda así me gustó siento que así funcionará ya me voy a poner a etiquetar absolutamente cada uno de los compartimientos así que bases primers ya sabes hay que tratar de hacerlo más específica de este lado tenemos el skin care también en una de las rotatorias y esto es agua micelar es protector solar crema hidratante y cositas que puedo utilizar aquí en la oficina porque en realidad todo mi skin care chido chido está allá en mi casa y pues nada esto es como un perfumillo una crema corporal el gel de cejas que uso diario pero bueno se me hizo como bueno tenerlo ahí porque el gel de cejas acá que está todos los cejas como que no cabe porque es muy gigante entonces ahí lo voy a dejar y luego tengo dudas sobre esto o sea como no estoy muy segura de dejar las pestañas ahí no sé para qué otra cosa esto me podría funcionar no sé si a lo mejor pasar las toallitas desmaquillantes de las toallitas junto con una caja de kleenex aquí por ejemplo que también es como muy fácil meter y sacar y a lo mejor pasar estas pestañas a esa caja me dirí creo que va a creo que va a hacer eso como que voy a dejar ya un apartado de pestañas ahí como que toda esa caja va a ser de pestañas pero fíjense justo eso lo estoy pensando ahorita con ustedes pero es básicamente lo que he hecho todo el día de decir ok si quiero las paletas de sombras aquí me funciona que estén así las debería cambiar a otro lado mejor pruebo acá pruebo allá y ya tomo una decisión ¿saben? entonces todo esto es muy importante es jugarle no crean que sale bien a la primera en el caso de las paletas de sombras por ejemplo aquí dejé todas las paletas que son muy coloridas glitters y cosas que a lo mejor no uso tan de diario sino como looks específicos porque luego es un desmadre que quiero sacar las paletas de sombras y sale una cajonona que tiene de todo y pues pásame una y cual pues la que sea porque no están categorizadas entonces creo que es más fácil dejar las de colores aquí de este lado las de colores más sobrios cafés y demás que son las que uso más seguido o como que son aplican para cualquier tutorial y de este lado las chaparritas acompañadas de los polvos de rostro entonces también se me hizo eso como bueno dejarlo así juntito de este lado abajo estoy dejando toallitas pero ahorita que pienso las voy a cambiar antes de enseñarles acá abajo tengo como ligas y cosas de pelo que no me gusta que estén mezcladas con cosas de maquillaje y pues las brochas entonces ahorita voy a hacer como también un acomodo ahí disculpen si escuchan ladridos de perro gritos de escuincles obviamente hay mucho movimiento porque pues ya ya se puede salir ahora si los niños salen a los juegos y pues ya ya pueden gritar y pues que padre no increíble para mi que no tengo hijos no estoy acostumbrada a los gritos y es como hola bebés pues sigo aquí no ya son las 10.40 de la noche pero hoy acabé de hacer mis letreros después de haberla cagado varias veces acabé de hacer mis letreritos y pues la letra no es ideal no o sea les voy a enseñar una bonita como que este es bonito pero dice glass en lugar de gloss pero no me importa así lo voy a dejar y así de que delineador líquidos y no me importa voy a dejar así porque ya no quiero repetir más y esto es para los labiales labiales líquidos pegamento y enchinadores ya estoy un poco cansada así que al principio fueron lindos y después ya me vale gorro la plancha de pelo etc y todo para ponerlos ahí en realidad lo ideal era como ponerlos digamos con sticker pero no tengo las stickers que se quitan fácil del acrílico porque el tema es que no cualquier etiqueta o estampa se puede ver bien ahí porque a la hora de quitarlo o si por alguna razón cambias el contenido pues se va a traer todo el o sea el pegamento va a dejar su rezagos o sea va a ver asqueroso entonces la neta dije mejor papel pero claro el pedo es que ahora tienes que pegar uno por uno con tape entonces o sea con esta diurex cinta scotch tal que hueva ya los separé todos los letreritos por como contenedor y ahora a pegar son casi once y media de la noche y termina por fin ok les voy a enseñar como quedó esta mesa ya quedó super libre que es el vanity con focos y tiene una base giratoria como para dije giratoria así como para poner kleenex algodones y cotonetes que siempre tienen que estar como en la mesa y que la verdad es que no me molesta que se vean ahí como 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 en este espacio después tenemos el mueble en el mueble encima por fin ya quedó nada más el cuadro bendito Dios ya sin más estorbos de este lado tenemos eh pegamento para pestañas pestañas postizas todas estas secciones como de pestañas máscara de pestañas y demás de este lado tenemos blush contour y polvo porque fue como que lo que ocupo aquí chingón en medio y de este lado tenemos como sombras beauty blenders o esponjas no sé paletas de sombras pequeñas pomadas sombra líquida de este lado tenemos esta base giratoria con correctores primers la base selladores como iluminadores líquidos y cosas así de este lado tenemos las brochas porque pues por si no era obvio de este lado tenemos los labiales y los labiales van desde embarra los del mac los indelebles los tintas gloss líquidos y así para que no haya pierde en qué parte va qué cosa de este lado tengo otra base giratoria donde va todo lo que es skin care y el gel de cejas ahí en medio y entonces pues ya aquí como medio puse crema bloqueador pero la verdad es que tiene que ir como más dividido como entre cosas de limpieza cosas de skin care no sé rutina ahí voy a tener que ver cómo terminar de arreglarlo pero al final es puro skin care de este lado son mascarillas y toallitas húmedas entonces son las mascarillas de foreo y toallitas húmedas que por ahí tenía toallitas desmaquillantes entonces por eso dije toallitas y de este lado cosas de cejas herramientas como sacapuntas tijeras etc y de este lado quedaron los delineadores líquidos y delineadores tipo lápiz o plume en este lado paraditos y así es como quedó la parte de arriba hay que decirlo todo no me encanta tener las letras ahí o sea los letreros no se ve del todo increíble se veía mejor cuando tenía nada pero para serles sincera necesitamos o sea necesito que sea esto a prueba de tontos o sea de plano porque sea que yo metamano o cualquiera metamano sabe que va a encontrar dentro de cada caja por más transparente que sea si no pongo esos letreros la gente no va a saber qué va y dónde va porque muchas veces ni siquiera sabes qué tipo de producto es entonces si me preguntan ¿qué es esto? yo le digo una base pues buscas lo que diga base y ahí la pones ¿no? no tiene gran ciencia y esto aplica para básicamente cualquier área de la casa en mi alacena después les hago un video sobre mi alacena si quieren y en la organización de mi cocina pero así está así que caja de frascos caja de cajas caja de sobres ¿sabes? o sea tiene que ser así caja de latas porque si no no saben o sea si Connie si Sandy si Carla que es mi chef si yo cualquiera mete mano en esa cocina no vamos a saber dónde están las cosas y va a ser un desmadre entonces si tienes a más integrantes además de ti que tú conoces tu orden pero si tienes más integrantes pues creo que vale la pena cabrón hacer eso de los letreros aunque al principio no se vea lindo después los voy a cambiar o sea no los puse permanentes justo elegí este papel en lugar de un sticker porque este con este tipo de tape es como de la cinta invisible que se quita cuando lo jalas y no deja residuos entonces a mí me gustó así porque prefiero probar este sistema de orden un tiempo a lo mejor un par de semanas y darme cuenta si sí está funcionando o no si no funciona te vas a dar cuenta vas a decir puta madre otra vez ya está hecho un cagadero y pues eso va a ser ni una semana te vas a tomar pero si sí funciona y está cerca solo algunos elementos son como que los que no terminan de cuajar pues eso sí te vas a tardar un poquito más en notarlo a lo mejor unos 15 días o un mes por eso quiere decir que vas por buen camino y solo te falta pulir detalles si no entonces está haciéndolo todo mal desde un principio tienes que cambiar completamente la estrategia entonces a mí esa es la forma en la que me voy dando cuenta si mi sistema de orden está funcionando o no más allá de que seamos todos unos desordenados o seamos no tan higiénicos o seamos desobedientes o lo que sea en realidad creo que más bien es el sistema de orden el que no está funcionando que no es lo suficientemente intuitivo u obvio para todos entonces por eso es que tengo que hacerlo de los letreros la idea es que si en unos 15 días hago ajustes o no hago ajustes o paso un mes y ya llegué al momento en el que digo ya este va a ser la manera en la que nos vamos a organizar y punto ahí sí ya voy a cambiar por letreros un poquito más permanentes para hacer etiquetas más finas más monas no tan in your fucking face sino ver de qué manera hago este tema del etiquetado y el etiquetado no puede cambiar volvemos mientras siguen habiendo muchas personas el etiquetado no se puede omitir a menos que todas las personas dominen dónde va cada cosa que en un mueble de este tipo donde hay muchas cosas muy minuciosas no creo que pase la neta y pues nada no me molesta tener los letreros de hecho creo que es un sistema bastante bueno y ahora les voy a enseñar la parte de abajo obviamente la parte de abajo también tiene sus letreros por ejemplo hace rato les había explicado un cambio de cómo había acomodado las paletas al final me arrepentí y terminé dejándolas ya todas aquí en lugar de una sacar otra sacar otra sacar por si no iba a ser un desmadre estas son las paletas grandes las medianas y las chicas están por allá entonces por eso es que quedaron así creo que fue lo más como que pude seccionar sin tener que separar tanto de este lado está el tema de los iluminadores que utilizaron una basecita mucho más larga que la del blush el polvo y contour y eso que está ahí arriba así que los tuve que dejar aquí abajo de este lado tenemos productos aún que me falta por probar que me mandaron a lo mejor de muestra como de Maybelline por ahí se fueron a medio muestras y cositas que aún no he probado y pues necesito tener ahí como a la mano en general esa caja la quiero cambiar quiero cambiar la que esté por acá y dejar una como esta para más productos para el cabello o cosas que necesite del pelo de este lado nada más dejé el jabón sote ahí en un frasquito porque es con el que limpio las brochas de este lado dejé las pinzas para el cabello cepillos peines y la plancha o bueno dos planchas que tengo por ahí de pelo ligas pasadores y extras de pelo que ahorita son unas bonitas para hacer los chonguitos pero pues de pronto pongo ahí cualquier otra cosa más y de este lado tengo estas cosas que son de viaje se las voy a enseñar hagan de cuenta que este así como ahorita lo hice lo partí a la mitad porque es como con imanes se junta y está súper bueno porque este es como de viaje o sea si tú te lo llevas a algún lado tan poco marrano lo tengo que lavar que oso pero bueno si tú te lo llevas a algún lado por ejemplo de vacaciones o así esto está súper cool porque aquí puedes dividir y tus brochas las dejas en un lado tu máscara de pestañas delineador y demás en el otro y así no tienes todo hecho un desmadre y esta esta es la cosmetiquera que utilizo para los viajes entonces básicamente estos dos son mis kits de viajes que tienen que estar a la mano porque me ha pasado en incontables ocasiones que quiero irme que quiero empacar que necesito maquillarme a lo mejor fuera de mi casa o lo que sea y quién sabe quién tiene estas de pronto de pronto me ha tocado dárselas a Lili a guardar y no sabe dónde las tiene o yo no sé dónde las tiene entonces dije a ver no tiene que estar aquí cosas que había aquí por ejemplo que no era su lugar eran las pelucas y cosas que eran como de disfraces que utilizaba más ocasionalmente esto es para uso diario por eso está en la entrada por eso está aquí por eso tiene su espacio cada área y cada categoría entonces por eso tuve que tomar la decisión de dejar las cosas que no se utilizan más seguido en el closet de allá atrás que también va a tener su momento para ser arreglado pero bueno para que me entiendan si tienes que ayudarte o sea y lo mismo pasa con la cocina o con tu arreglo de la ropa las cosas que utilizas más seguido tienen que estar mucho más a la mano visibles totalmente por eso también tengo cosas que se ve que es lo que hay o sea son cosas transparentes porque así me doy cuenta que es lo que tengo y no me olvido de él porque si no se me echarían a perder muchísimas cosas por no utilizarlas de hecho si les doy su tiempo y si pasan algunos meses y no las ocupo viene el espacio de oye te lo regalo lo desinfecto te lo regalo lo desinfecto te lo regalo lo dono o ve si a tu prima le sirve o algo así porque ahí es cuando tengo que empezar a rotar el maquillaje por eso este mueble es mi medida sé que es muchísimo pero para una persona que se dedica a hacer tutoriales de maquillaje y todo créanme no soy la youtuber de belleza con más cosas que he visto en mi vida para nada de hecho tengo aproximadamente una tercera parte de lo que normalmente tienen las videos o menos como una cuarta parte entonces pues bueno digo no no se trata de ver quién tiene más sino al contrario tener lo que utilizas exclusivamente y así es para mí este mueble como la medida ideal de cosas para el cabello y para el maquillaje como para mis tutoriales y videos por último otro buen tip que les voy a dar es que si lo empiezan lo acaban el mismo día si ustedes empiezan con la cocina y dicen a huevo la quiero hacer todo el mismo día va a ser un súper tema o sea dedíquense a una sección digamos hoy voy a hacer los toppers mañana voy a hacer los sartenes y los platos cositas así donde tú también te partas el pastel y no te quieras atascar con todo de un jalón en mi caso en esta ocasión fue acabarlo del mueble de maquillaje pero bien me falta todavía pulir la cocina de la oficina por allá tengo un mueble con plumones la impresora y cosas que tengo que seguir puliendo para que esto se vea mucho mejor y que sea un orden para todos todo lo voy a acabar etiquetando porque si funciona este sistema que estoy agarrando ahorita en el mueble que de hecho eso también puede ser un buen tip si funciona un sistema de orden puedes migrarlo a otras áreas de tu vida e incluso lo de los letreros ahorita yo les digo que es para muchas personas pero tú misma si no te acuerdas de dónde estás poniendo cada cosa wey este sistema te puede ayudar para acostumbrarte a ser ordenada y saber que aquí en este pequeño espacio va una cosa de una categoría yo la verdad ya ahorita ya estoy muy cansada ya estoy muy agotada pero estoy muy feliz de saber que ya por fin le puse orden incluso intenté hacer un en vivo sobre esto y no me salió porque es muchísimo y necesitaba los contenedores entonces sí sí necesitaba como este momento de hacerlo yo sola porque yo solo entiendo cómo están mis cosas y pues creo que quedó muy bien ya me tocará explicarle al equipo y ver su reacción y demás pero bueno pues ya está chicas así es como funciona que le ponga orden a un espacio así este es mi sistema estoy feliz porque ya lo terminé y no me quedo rezagado con eso de que güey mañana acabo o te despiertas y hay un mierdero sabes eso no por eso les digo acabenlo todo en un solo día y pues ya me voy muy feliz a cenar a mi casa y descansar porque mañana es lunes y me toca abrir junta entonces pues nada no me libro pero con una satisfacción tremenda pues bueno les mando un beso un abrazo y les enseñaré otras áreas de mi casa y oficina donde pongo orden si a ustedes les gusta ver este tipo de videos y les sirve les mando besitos adiós y les sirve